EFailing Campeon Campeon En el vídeo de la Paz Encima Alegra P thrillers Seis Acá Escribí a la canción que tengo por mi Fala como algo que es el motor de mi vida, ¿no? O sea, el sentimiento que tengo al estar en el mar o correr una ola, pues es lo que me llena de alegría y de satisfacciones. Me gusta siempre estar en la constante búsqueda de nuevas olas, de ir a otro lugar, de probar una ola diferente, probar tablas diferentes. Si no hubiera hecho surf, de repente hubiera hecho alguna otra cosa, pero en el agua. Sí, siempre en el agua. ¡Suscríbete al canal! La pasión en mi familia llegó más o menos en los años de 1975, cuando llegamos a radicar a Capi Metel. La mayoría de personas que conocimos estaban practicando este deporte y ahí empecé con mis hermanos a surfear. Y bueno, la misma pasión hizo de que me interesara un poco en aprender de lo que era la reparación de las tablas, porque no había quien lo hiciera. Siempre me hacen unas tablas mágicas. Yo les digo mágicas porque a la hora de chaipear participamos juntos del hecho de cómo hacer la tabla, de cómo la quiero, como cuando vas a un sastre y quieres hacer tu interno nuevo, y voy y converso con él y más o menos él capta la idea de lo que quiero y me hace las tablas. Me divierto y siempre termino agradeciendo a mi hermano, gracias hermano por esta tabla y cada vez que conversamos llevo a esa tabla de buenaza. Y cuando él la usa, también tiene el mismo resultado, de satisfacción plena y de disfrutar el hecho de correr en una tabla que está hecha en casa. Mauricio definitivamente creo que es uno de los hermanos que más ha sobresalido por su nivel y sobre todo por su capacidad de poder enseñar y formar a nuevos valores. ¡Gracias! 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 Yo con Urpi como entrenador, la verdad, para mí es súper divertido, la paso súper bien. Compartimos con ella un montón de vivencias, pero a la vez me es más fácil entrenar a alguna persona o a un niño o algún alumno que tengo acá en la escuela que no tenga el parentesco que tengo con ella, porque puedo exigir un poco más. En cambio con Urpi, ¿qué pasa? A veces le exijo algunas cosas y como que ella se engrille un poquito conmigo y yo creo que podría dar un poco más, si es que yo no fuera el entrenador. La experiencia pues para mí es única. El sentimiento que tengo pues hacia mí, compartir la pasión que tengo con la tabla con ella, es súper, o sea, lo disfruto al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! y acá me iba otro y aquí me iba otro A Urti le apasiona todo lo que es un poquito de riesgo y nosotros nos dimos cuenta y que le encantaba el agua pues desde que empezó a gatear se iba gateando, se metía al mar y sacarla de ahí era todo un tema porque lloraba y quería seguir ahí Cuando ella tendría unos 7 o 8 meses y empezamos a gatear y la llevaban mis suegros la llevaban a la playa íbamos también con ella y empezamos a hacer que gatee en la arena y un hecho que a mí me causó bastante impacto fue que ella gateaba y de frente se iba hacia el mar y se metía y se mojaba y estaba ahí feliz se comía la arena cuando ella fue creciendo como a los 2 años y medio yo la ponía en una tabla en un longboard que es una tabla grande la ponía encima y me iba remando los días que no había nada de olas me metía con ella en el mar y la bajaba a que flote la parte de onda y siempre desde que la bajé la primera vez ella flotaba y estaba ahí se mantenía como si hubiera sido su ambiente nunca manifestó un tema de rechazo nunca hubo un tema de que no, que miedo o un llanto no sino siempre la pasaba bien no 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 v ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Multiplica ¡No, papá! ¡Pero es más fácil! ¡Es más fácil multiplicar! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Cuatro, papá! ¿Y aquí para qué? ¡Ah! Porque este es para el ocho ¡Ya pongo, pongo aquí! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho! Igualísimo Que siento cuando veo correr, Raúl, mi alegría Me lleno de felicidad ¿No? Porque Veo que es tan pequeñita Y se corre sus olas Ya trata de empezar a hacer sus primeras maniobras Y más que todo Veo la cara de alegría Que tiene cuando regresa Y ha hecho bien las cosas O sea, ha corrido bien la ola Regresa con una alegría Y una energía Que solo los tablistas, creo, podemos entender A mí me gusta que mi papi sea mi entrenador Porque... Es bueno conmigo Y no me grita ¿A veces? Bueno, sí, a veces Un día que se empezó a tirar las olas, se echaba y no se paraba Y yo le llamé la atención en el agua Y... Ella se puso a llorar Porque ¿Por qué me gritas? Que te pones así ¿No? Y yo agarré Y vinimos acá Agarramos en la computadora Y busqué un video De Natalia Mala Como les habla A las chicas del vole Y de la selección Y yo le digo Así se grita ¿No? Así se llama la atención A un deportista también Para que vea Porque Ellos tienen que aprender a manejar la presión ¿No? Y... Y vió Y me dijo Ah, papá No, tú no me dices nada Bueno, el tema del futuro de Urpi como surfer, depende de ella, ¿no? Porque por más que yo quiera, al final la vida es de ella y yo solo voy a apoyarla en lo que ella quiera, ¿no? Maí, ¿te gustaría vivir del self? Sí. ¿Toda tu vida? Sí. ¿Y qué vas a hacer para eso? Entrenar. ¿Entrenar? Sí. ¿Bastante? Sí. Muy bien. Está bien. Quiero que Corno te habla todo el día. ¿Tú quieres? Sí. ¿Ah? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.